En las 9 de la mañana con 3 minutos vamos a retomar la información con su compañero Ricardo Alcibar y es que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional realizaron una nueva intervención en el interior de la cárcel regional esto para la búsqueda de armas, municiones y explosivos. Adelante Ricardo, te escuchamos. Hola Valeria, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, continuamos en los exteriores de la cárcel regional. En este punto, aproximadamente hace unos 30 minutos, escuchamos una fuerte explosión. Ahora, hace aproximadamente unos 5 minutos, escuchamos una segunda explosión. Hasta el momento las autoridades no han confirmado a qué se deben estas detonaciones que se han escuchado en los exteriores de la cárcel regional. En este punto hay un contingente de al menos 2.000 uniformados entre miembros de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional desplegados al interior y también revisando cada perímetro. Hemos visto a oficiales y también a personal que está encargado de este operativo en los techos justamente de la cárcel regional. También hay controles por parte de aeropolicial y drones sobrevolando el perímetro de la cárcel regional. El helicóptero que está dando vuelta justamente por este sector de la vía Daule ha llegado hasta el área de la pertenecería del litoral y se ha mantenido dando seguridad en este punto. En los exteriores también se ha colocado justamente este camión militar con más elementos resguardando los exteriores de esta cárcel. A lo que hay que recalcar a los televidentes es que no hay alertas de que haya ocurrido un altercado o a lo mejor una revuelta al interior de este centro carcelario. Únicamente está destinado para operativos de control de armas, municiones, explosivos, droga y también todo material ilícito que se pueda encontrar al interior de este complejo carcelario. Lo que sí nos han confirmado también es que se intentará levantar información con respecto a los últimos hechos violentos registrados durante estas últimas semanas en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, aún las Fuerzas Armadas ni Policía Nacional han confirmado los hallazgos que han hecho al interior del complejo carcelario ni tampoco los resultados que han tenido en este punto. Lo que sí podemos comunicar es, como lo indicábamos, es que antes de la transmisión en vivo se registró una fuerte explosión que la escuchamos y la sentimos acá, este equipo periodístico. También, 30 minutos antes de enlazarnos en vivo, se escuchó una primera explosión, ya van dos en lo que vamos en este tiempo acá escuchando y también recabando toda la información que podemos. Lo repetimos, son al menos 2.000 uniformados entre miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que se encuentran al interior de la cárcel regional, con apoyo de sobrevuelo de drones, también de helicópteros de la Fuerza del Orden, quienes están desplegados al interior de este complejo peritenciario. Hasta acá el informe, regresamos a estudio con más. Muy buenos días y los dejamos también con imágenes. Gracias Ricardo, así es. Entonces hay bastante movimiento en este momento en el recinto carcelario. Lo decíamos al inicio, el objetivo además de buscar armas, municiones y cualquier otro elemento que lamentablemente el día de hoy sigue ingresando, no entendemos cómo, a los diferentes avellones. También es levantar información sobre los últimos hechos violentos que se han solicitado en el puerto principal. Así que estaremos pendientes primero a saber por qué se han dado estas detonaciones, a qué se deben y por supuesto si hay resultados de lo que ha sido esta intervención. Un contingente importante de miembros militares como de la Policía Nacional han ingresado justamente a la cárcel regional. Así que vamos a ver la información que se pueda desarrollar en los próximos minutos y que usted por supuesto la va a saber primero aquí en 24 horas. Así que gracias a Ricardo por el reporte desde los exteriores de la cárcel regional. Son las 9 de la mañana con 7 minutos y les contamos que Daniel Salcedo Bonilla, uno de los procesados en el caso Metástasis por delincuencia organizada, llegó esta madrugada a Ecuador tras ser capturado en Panamá. Hacemos contacto a esta hora nuevamente con Paul Cuello desde la capital, quien se encuentra en la cárcel 4, en el norte de Quito, para que nos cuente cómo se desarrolló el operativo de traslado a Daniel Salcedo. Adelante, Paul, te escuchamos. Gracias, ¿qué tal? Buen día. Así es, seguimos nosotros acá en la cárcel 4, ubicado en el norte de la capital, específicamente en el sector del condado, donde se encuentra recluido Daniel Salcedo Bonilla. Y a comentarles un poco cómo se ha llevado a cabo este proceso de traslado. De lo que conocemos y según nos ha manifestado la Policía Nacional, el vuelo desde Panamá salió a las 4 y 30 de la tarde, posteriormente hizo escala en Medellín, Colombia, y de Medellín, Colombia salió acá a la capital del Ecuador. El vuelo llegó acá al país a las 11 y 40 de la noche y se realizó en medio de un fuerte resguardo policial. Daniel Salcedo Bonilla, junto con las autoridades policiales, viajaron en un vuelo charter y no comercial por temas precisamente de seguridad. Posteriormente, después del aeropuerto, en donde se le eligieron los derechos, fue llevado hacia la Corte Nacional de Justicia para un proceso legal que duró aproximadamente 3 horas. Posteriormente, le llevaron hasta la unidad de flagrancia para realizarle los exámenes médicos correspondientes y garantizar que el ciudadano ingrese hasta este centro carcelario en buen estado de salud. Como pueden ver en imágenes, en estos momentos en la parte externa de este centro penitenciario hay un fuerte resguardo policial. En esta cárcel, fue llevado precisamente a esta cárcel conjuntamente con el exdirector del hospital Guasmo Sur, quien también es investigado por otro caso, en este caso por la venta de insumos y medicinas en hospitales de Guayaquil por temas de seguridad. Aquí también se encuentra recluido el presidente del Consejo de la Judicatura, están también policías y otros políticos. Y como les mencionamos, por temas de seguridad fue trasladado a este centro penitenciario. Sin embargo, nosotros tenemos un extracto de lo que manifestó la noche de ayer el director de investigaciones de la Policía Nacional, el general Freddy Zarzosa. Escuchemos. Es necesario indicar que el ciudadano Daniel S., juntamente con el ciudadano Álvaro P., dos ciudadanos ecuatorianos, fueron identificados el día martes 16 en horas de la tarde, en circunstancias que se encontraban movilizándose en un vehículo particular. Es así que inmediatamente individualizados e identificados fueron puestos a órdenes de la autoridad migratoria en Panamá, la misma que luego de verificar el tema de los antecedentes penales que fueron transmitidos desde la República del Ecuador hasta Panamá, establecieron el tema de la irregularidad de su permanencia migratoria, razón por la cual procedieron al tema de la deportación migratoria irregular. Y bien, como les indicamos, Daniel Salcedo Bonilla fue capturado y trasladado desde Panamá, conjuntamente con el exdirector del hospital, Guasmo Sur, quien también está investigado por otro caso. Pero en este caso, Daniel Salcedo Bonilla fue llevado y fue retenido por el caso metástasis, así lo mencionó el general Freddy Zarzosa. Acá en los exteriores de la cárcel, como ya les indicamos, hay un fuerte resguardo policial y también militar. Es probable que en las próximas horas se lleven a cabo otros procesos legales correspondientes. Quizá pueda llegar el abogado de Daniel Salcedo Bonilla. Y nosotros acá estaremos pendientes para contarles más detalles. Con esta información, regreso a Estudios. Ustedes con más noticias, amigos, un excelente día para todos. Igualmente, Paul, gracias por la información desde la capital. Y seguimos en exteriores, pero ya en esta vez en Medequil. Porque esta mañana la policía informó sobre la detención de dos sujetos presuntamente implicados en el asesinato al fiscal César Suárez ocurrido la tarde de ayer. Hacemos contacto con Catarina García, quien está en el cuartel modelo, para que nos cuente los detalles. Adelante, Catarina, te escuchamos. ¿Qué tal, Valeria, amigos televidentes? Buenos días, cuando son las 9 y 11 de la mañana. Estamos a la espera de una rueda de prensa que ha manifestado la Policía Nacional. Se va a brindar aquí, en las instalaciones del cuartel modelo. Pero tenemos ya detalles de quiénes son los sujetos que han sido atrapados en este despliegue por agentes de inteligencia. La tarde de ayer, para dar con los responsables del asesinato, el fiscal César Suárez. Tenemos en batalla a los sujetos que fueron detenidos. Uno es Altamirano Barrera Ángel González, es el hombre de camiseta azul, es un tipo que tiene 22 años. Y el otro detenido es Cristian Gabriel Ponce Marqués, de 30 años, con varios antecedentes penales. En 2019, por tenencia de armas. En 2022, por asociación ilícita. También en 2022, por ocultación de cosas robadas. En 2022, por secuestro. Y nuevamente, en 2022, por secuestro. Estos dos sujetos fueron atrapados el día de ayer en el sector de la Juan Montalvo, en el norte del puerto principal. Tras un trabajo de inteligencia que realizaron los agentes de la Policía Nacional, luego del asesinato del fiscal César Suárez. Se desplegaron a diferentes puntos de Guayaquil, mediante cámaras de seguridad, que captaron imágenes de cómo estos sujetos se trasladaron en un vehículo azul, que luego dejaron incinerado en el sector de La Alborada. Tomaron un taxi, se fueron con dirección hasta la Juan Montalvo. Tenemos uno de los detenidos con varios antecedentes penales, señalado por agentes de la Policía Nacional como coautor del asesinato del fiscal César Suárez. Se trata de Ponce Marqués Cristian Gabriel, de 30 años, con antecedentes en 2019 por tenencia de armas. En 2022, por asociación ilícita. También en 2022, por ocultación de cosas robadas. Nuevamente, en 2022, por secuestro. Y un caso más, por secuestro. Este sujeto es señalado por los agentes de la Policía Nacional como coautor, presten atención, coautor del asesinato del fiscal César Suárez. ¿Qué les encontraron a estos sujetos dentro de los domicilios que fueron accionados por agentes de la Policía Nacional? Siete vainas percutidas 9 milímetros, 11 vainas percutidas 2.23, un vehículo, un fusil, dos pistolas, seis alimentadoras, siete teléfonos celulares, una motocicleta y también otro carro. Las investigaciones que hasta el momento nos puede proporcionar la Policía Nacional, los datos que nos pueden proporcionar es que al parecer uno de los vehículos que participó en el asesinato del fiscal César Suárez era un vehículo plaqueado. Pues han entrevistado a una persona que recibió una llamada indicando que su vehículo estaba circulando por algunos sectores de Guayaquil, pese a que él tenía su carro. Entonces al parecer uno de los carros involucrados en este caso del fiscal es un carro plaqueado. Los familiares del fiscal no han proporcionado mayor información a la Policía Nacional, pues ellos indican que estaban alejados de los temas investigativos que llevaba el fiscal. Sin embargo ellos indican que por los casos de connotación que todos conocemos llevaba el doctor César Suárez, por ahí estaría direccionado el asesinato que se registró el día de ayer. ¿Cómo identifican a estos sujetos? Según las investigaciones policiales, hasta el momento se identificarían como integrantes de la agrupación delictiva Chone Killers. Y hay varios sujetos que han sido ya identificados por la Policía Nacional que no han sido capturados hasta ese momento y que según lo que nos indican y proporcionan los noticieros habrían escapado hacia otras provincias del país. El doctor César Suárez se dirigió ayer a una audiencia por tres toneladas de droga que se iba a llevar a cabo en la fiscalía de la Alba Borja. Es cuanto podemos informar hasta esta hora de la mañana, cuando son las 9 y 15 de la mañana, desde los exteriores del cuartel Modelo, donde en pocos minutos van a brindar una rueda de prensa con más información de la captura de estos peligrosos hombres señalados como responsables de sicariato al fiscal. Sigue con más en Estudio Valery, que tengas buenos días. Igualmente para ti Catalina, estaremos atentos a esta rueda de prensa, pero lo que tú ya nos has informado es información importante. Valga la redundancia de lo que compete a este caso que ha conmocionado al país entero, el asesinato del fiscal César Suárez. Ya hay dos detenidos, uno con un antihistorial, también con antecedentes penales, así que estaremos atentos a lo que nos puedan informar de manera adicional, en este caso la Policía Nacional, en torno a este tema. Estaremos atentos entonces. 9 de la mañana con 15 minutos, momento de una pausa y ya regresamos con más información. Seguimos en Exteriores para contarles que las casas colectivas ubicadas en la calle Gómez Rendón, en el centro sur de Guayaquil, se han convertido en un problema para los moradores, ya que estas viviendas son utilizadas como guarida de delincuentes. Nuestro compañero LHM continúa en el lugar para darnos un informe. Adelante compañero. ¿Qué tal? Muy buenos días compañeros, así es, nosotros estamos ubicados en las calles Gómez Rendón y Avenida del Ejército, precisamente donde están ubicadas las denominadas casas colectivas, que actualmente están siendo objeto de bastante conmoción y preocupación, sobre todo zozobra, en los moradores y propietarios de locales comerciales que viven aquí. Sí, porque debido a que en las últimas semanas, en los últimos días se están produciendo realmente muchos robos se están generando en el lugar y esto genera mucha preocupación en los moradores de estas zonas aledañas, quienes indican que estos bloques se han convertido incluso en guarida de delincuentes que roban y luego corren a refugiarse hacia estas casas colectivas. Pero nosotros hemos preparado un reportaje con los detalles de lo que sucede aquí y también con parte de la historia de estos bloques que fueron construidos en la década de los 50. Veamos. Este es el momento en el que al menos una decena de delincuentes asalta violentamente a los ocupantes de una camioneta. No conformes con el robo, los antisociales se toman el tiempo de golpear a una de sus víctimas. Sucedió en los exteriores de las casas colectivas, en la calle Gómez Rendón, centro sur de Guayaquil. Allí los moradores y propietarios de negocios dicen que estos bloques se han convertido en una guarida de delincuentes. La verdad ya tarde de la noche, ya en la madrugada es muy peligroso porque ven los de bandas que vienen bien armados. Claro, bueno, las autoridades que por favor que vean hacer así mismo con ustedes y ese control operativo más seguido porque de verdad que sí está un poquito bien peligroso esto. Los asaltos en el lugar se dan a diario. Los delincuentes interceptan a sus víctimas en las calles principales y luego emprenden su huida hacia las casas colectivas. En el sitio las personas tienen temor de hablar, sin embargo no niegan la zozobra que sienten, pues aseguran que en las casas colectivas viven miembros de organizaciones delictivas. A lo que he escuchado, que hay gente de bandas ahí al frente, eso sí dicen y a mí me dicen que me cuide, que trato de sacar ya mi negocio de aquí porque estamos, que en algún momento va a pasar alguna avalación. A pocos metros está esta unidad de policía comunitaria, pero los moradores dicen que desde la pandemia luce abandonada. Tácticamente está más protegido porque ni el UPC funciona. Por aquí así, así que se diga que nos hayan los vacunadores y nos han venido a sondear. En 2016, el gobernador del Guayas de aquella época anunció la demolición de este espacio para dar paso a la construcción de un centro médico infantil del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, el proyecto nunca se concretó y actualmente el primer plan de vivienda popular desarrollado en el país se ha convertido en el caldo de cultivo para todo tipo de delitos, como la venta y consumo de droga. Debería de ser, o sea, que sí deben de ser intervenidas, pero no solamente la policía, sino fuerzas armadas, inteligencia y todo. Las casas colectivas de la Gómez Rendón se construyeron en la década de los 50. Inicialmente los bloques eran ocupados solo por afiliados al IES, pero con el pasar de los años el proyecto fracasó y todo tipo de personas ingresaron a vivir a los departamentos. Y allí comenzó el caos. Y bien, como observábamos en la nota, estos bloques que fueron construidos en la década de los 50 actualmente, realmente de acuerdo a lo que dijeron las autoridades en 2016, ya no están en condiciones habitables. Importante recalcar que aquí también queda cerca un UPC que se encuentra desocupado, al menos desde la pandemia, indican los moradores, está totalmente desocupado y eso también contribuye a que se incremente el índice delictivo. Ustedes tienen más, compañeros desde Estudios. Muy buenos días. Buenos días, Eder. Son las 9 de la mañana con 21 minutos. Y los habitantes de la cooperativa Juan Montalvo denuncian ser víctimas de extorsiones y de asaltos. A eso se suma que las paredes del sector están marcadas con grafitis hechos por delincuentes a manera de marcar territorio. Alex Vargas continúa en el lugar y también nos brinda más información al respecto. Adelante, Alex. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Terrible la situación. Muchos propietarios y administradores de locales comerciales piden la presencia de la Policía Nacional y de militares, los operativos, para que de esta manera las bandas delictivas sepan que están y tienen el respaldo y poder elaborar con total normalidad. Al menos hace poquito abrió el propietario, el administrador de esta farmacia, menciona que no quiere dar ningún tipo de declaraciones, pero miren, allá veíamos, se alquila. Aquí otro establecimiento, mi amigo, ¿qué funcionaba ahí? Funciona salchipapas. Venden salchipapas en NAC, ¿eh? También los estaban extorsionando y se los están molestando, por eso muchos prefieren cerrar. No sé, la verdad, o sea, sí está abierto todavía, pero no sé si le hayan... ¿Qué es la situación de las extorsiones y los grafitis y ponen la marca del 666? Súper, súper fatal. O sea, en trágica la situación. Ok, muchísimas gracias. Noten ustedes, la ciudadanía está alarmada. Mire, y aprovechamos la oportunidad, ha llegado un patrullero de la Policía Nacional y vamos a consultarles si ellos al menos tienen identificados quiénes son estos que andan grafiteando con el 666. ¿Cómo está? Un gusto saludarle, oficial, a esta hora de la mañana aquí. Este sector es conocido como el Pantanal de la Juan Montalvo. ¿Tienen ustedes conocimiento? Están realizando operativos de lo que necesita la ciudadanía. ¿Qué significa ese 666? Y en una farmacia ahí tienen un grafite hasta la muerte. ¿Cuál es la intención de grafitear todo eso? No, al respecto, lo que se está haciendo, se está tratando de levantar todo tipo de información debido a estos GDOs que están operando acá en todo lo que es zona 8. De igual forma, se está tratando de levantar todo tipo de información y a su vez se está realizando coordinaciones con todo el personal policial para borrar todo tipo de grafitis que se encuentran en las paredes de acá del circuito Juan Montalvo. Ok. Sería oportuno, ¿no? Que la ciudadanía... Muchísimas gracias, su tenito Erick... Erickson Delgado. Erickson Delgado. Muchísimas gracias, ha tomado contacto con nosotros. Pero miren, eso es lo que queríamos consultar con él y menciona de que están coordinando acciones de inteligencia para saber quiénes son los que están colocando ese grafite. Es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana. Lo que queríamos terminar y le indicábamos aquí al subteniente. Véngase, mi estimado Jorge, y rapidito, producción, ayúdeme. Porque estamos en el sector del Pantanal de Acala Juan Montalvo, el sector donde la policía dio con estos sujetos quienes están involucrados en el asesinato del fiscal César Suárez, que se dio en la avenida del bombero. Esto es lo que queríamos mostrarle. Mira hasta dónde llega el punto en este callejón, ¿verdad? Que la ciudadanía al menos no quiere dar declaraciones. Y miren, todo cerrado hasta la otra avenida principal en dirección hasta las Jardines de Esperanza. Miren, reales hasta la muerte. Y eso es lo que ya el subteniente va a verificar, tomar fotografía respectiva y desde luego unirlo al plan de acción de seguridad que la ciudadanía necesita. Estas son las marcas de grafitis que dejan estas bandas delictivas quienes desean sembrar el terror en este sector de la Juan Montalvo. Es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana, compañeros. La zona del Pantanal de la Juan Montalvo, norte de Guayaquil. Gracias, Alex, por la denuncia. Es importante que la policía también actúe en este punto en vista de las múltiples quejas de la ciudadanía en donde estos delincuentes están marcando este territorio y que siguen extorsionando y que siguen robando en el sector. Vamos ahora con otro tema para contarles de acciones policiales. Porque efectivamente se capturó a una banda delictiva que se dedicaba a secuestrar taxistas. Los criminales utilizaban carros robados para delinquir. Esta agrupación operaba en Vergeles, en el norte de Guayaquil. Este es el grupo delictivo conformado por cinco personas que en 72 horas secuestraron a tres taxistas en el norte de Guayaquil. Quien tomaba las carreras era esta mujer, todas con dirección a Samanes. A una de las víctimas le dijo que estaba enferma, que necesitaba llegar rápido a casa. No, que venía tranquila, hablando por teléfono, se presentaba con la mamá que estaba muy enferma y ya cuando llegaron, antes de salir a casa, que sacó un puñal. Y amenazó, pues no. A otro taxista lo abordó con un gato, indicándole que era animalista y que se dirigía al sector de Samanes a realizar labores de rescate. Yo por llevar a la señora con el gatito, que la llevara a Samanes. Este taxista permaneció secuestrado desde la tarde del domingo 14 de enero. Relata que vivió los momentos más duros de su vida. Le cuento que yo pensé que ese era mi último día de vida. ¿Qué le dijeron? Que me iban a descuartizar. Por cada víctima solicitaban hasta 2 mil dólares. La policía actuó en flagrancia en una detención de los cinco miembros de esta banda, logrando también incautar dinero en efectivo, tarjetas de identificación, tres vehículos reportados como robados, una motocicleta y varias móviles que eran utilizados para este tipo de delito como es el secuestro. Yania Abigail Zambrano Vélez, de 28 años, es la mujer que reconocen los afectados. Los agentes policiales precisan que a esta mujer en el norte de Guayaquil la ubican como la princesa Cachete. Junto a ella no solo operan los cuatro sujetos que fueron capturados, hay más integrantes de esta banda, dedicados a secuestrar taxistas en diferentes puntos de Guayaquil. Atención, más de 8 mil vehículos entran al proceso de chatarrización en el centro de retención vehicular de la ATM ubicado en la vía La Costa. El 90% de estos medios de transporte son motos que han estado abandonadas por más de tres años. De los 8 mil 832 vehículos que serán chatarrizados, 551 son carros. Hasta el momento reposan en los centros de retención vehicular de la ATM ubicados en la vía La Costa y la vía Daule. Están marcados con una cruz azul. Por ejemplo, en el tema de carros, no todos cumplen con las condiciones para poder chatarrizarse. Por ejemplo, este carro, este otro y el que está allá han permanecido más de tres años en los centros de retención vehicular, pero todavía en estos vehículos pueden recorrer. Sin embargo, el abandono los hace que formen parte de este proceso. El 18 de diciembre de 2023, la Agencia de Tránsito y Movilidad anunció el plazo de 10 días hábiles para que los propietarios de 8 mil 833 automotores elegibles para el proceso de chatarrización al reposar por más de tres años en los centros de retención vehicular realicen los trámites para el retiro de estos. Solo una persona se encargó de retirar su vehículo, quedando 8 mil 832 vehículos en abandono listos para ser chatarrizados. De los 8 mil 832 vehículos, el 90% son motocicletas. Tanto carros y motos que serán chatarrizados ingresaron a estos centros de retención vehicular por infracciones de tránsito, siniestros y delincuencia. Obviamente, una vez que el vehículo es chatarrizado, todos los valores pendientes de tasas que tenían estos vehículos pasan a ser exonerados. Y aunque ya no hay prórroga y la chatarrización es un hecho, igual puede consultar el listado en la página web www.atm.gov.es. ¿Cuánto le cuesta al ATM el proceso de chatarrizar estos vehículos? No tenemos una cifra estimada, pero esto va en función de capacidades medioambientales y también en capacidades de liberar los espacios que tenemos actualmente en los centros. Este es el segundo proceso de chatarrización. En septiembre de 2022, 4 mil 256 vehículos, entre motos y carros, también fueron chatarrizados. Aquí nos estamos despidiendo. Recuerden que a la una de la tarde hay más información. Que tengan un buen día.